Vamos a hablar con Santiago Manuquian, que es economista, director de Ecolatina. Santiago, Néstor Sula, buen día, ¿cómo estás? Néstor, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por invitarme. No, por favor, a vos por atendernos. Bueno, yo tengo aquí los informes de Ecolatina, que me llegan dos o tres por semana, plantean interrogantes y después explicaciones, ¿no? Dólar Soja Agro avanza en medio de interrogantes, se vendrán cambios, nueva suba de tasas del Banco Central con un doble objetivo, alcanza. El Crowling Peck, que son las mini devaluaciones, se aceleró por tercera semana. La brecha cambiaria supera el 100% por primera vez en siete meses. El dólar futuro aumenta en las expectativas de devaluación. Después tengo el IPC de abril, ¿sí? En la primera quincena de abril el IPC GBA, que es capital de 24 partidos del Gran Buenos Aires, de Ecolatina, registró un incremento del 7,3%. Lees esto y decís, bueno, listo, ¿para dónde agarramos? Contanos un poco, analizanos todos estos datos de Ecolatina, por favor. Sí, a ver, en la semana tuvimos muchas novedades, tanto políticas como económicas. Recuerden que esta semana, a menos de tres meses de la designación, renunció el jefe de asesores de presidencia, Antonio Lacre, en un contexto de incertidumbre política, porque había rumores sobre algunos disputos de poder en torno a la gestión de la economía, muchos rumores de que había prometido una devaluación para el sector agrícola. Bueno, más allá de si es cierto o no, eso generó un poco la renuncia y Harak mismo lo señaló. Por lo tanto, estamos en un contexto tan frágil que cualquiera de estos rumores genera mucho ruido, incertidumbre, y genera que, bueno, el sector comienza a preguntarse, por ejemplo, por qué el día miércoles hubo cero de liquidación por el dólar agro. Entonces, el sector agrícola, el complejo agroalimentario, Searasec, salió a aclarar que eso tenía que ver, más que nada con una demora en la cosecha y con el paro que hubo en los puertos, y que no debía generar preocupación adicional. Pero lo cierto es que vemos un dólar soja 3.0 que está mostrando quizás una dinámica un poco peor a la esperada inicialmente, al menos en estos primeros días. Y el gobierno lo que hizo esta semana también es ir añadiendo algunos sectores más de economía regionales a este llamado dólar agro, que recuerden que es este dólar que paga también 300 pesos por cada dólar exportado, pero que inicialmente se había dicho que iba a cubrir una serie de sectores que era muy abarcativo, estaba la carne y la leche, por ejemplo, ahí. Y este lunes se reglamentó y fue mucho menos abarcativo, mucho menos inclusivo. Ahora el viernes se agregaron algunos otros sectores también ahí al programa, pero de todas formas sigue siendo mucho más restrictivo. ¿Por qué es tan restrictivo y no incluye a muchos más sectores? Porque eso tendría un impacto en la inflación mucho mayor y el gobierno lo sabe. Por eso no incluye todavía a la carne y a la leche. El punto de todo esto es que faltan dólares. Las reservas netas, que es el verdadero poder de fuego que tiene el Banco Central para poder intervenir en el mercado cambiario, evitando una corrida cambiaria, por ejemplo, están por debajo de los mil millones de dólares y entonces el gobierno tiene que alterar la estrategia cambiaria. No puede mantener solamente este movimiento del crawling peg diario, esta devaluación a cuenta gotas, porque si bien lo que hace es acelerar la hora para evitar que haya un mayor atraso cambiario, porque se le aceleró la inflación también, como comentabas recién. Bueno, tiene que seguir ampliando estos desdoblamientos sectoriales, tanto para la exportación como para la importación. Obtener recursos también adicionales para cuentas financieras. También hubo novedades de fondos que entrarían por organismos financieros internacionales y por el Fondo Saudí. Y también, ¿qué se está negociando con el FMI respecto a ahora? No solo flexibilizar la meta de acumulación de reservas, sino también poder reducir el monto de pagos que hay que hacerle al FMI este año, que es negativo. Es decir, hay que pagar al FMI más de lo que el FMI nos va a dar. En un año, la cosecha te va a quitar cerca de 20 mil millones de dólares. Ahora, este paro de los puertos, este paro de los puertos que hizo inefectivo hasta ahora el dólar soja o el dólar agro. Terminado el paro, ¿va a haber liquidación de cosecha e ingresos de dólares a reserva? Bueno, esa es la gran interrogante. Nosotros decíamos, una vez que se sorteen estos dos obstáculos, si se acelera un poco la cosecha. Porque, a ver, tengamos en cuenta también que la cosecha viene demorada porque la siembra estuvo muy demorada. Por eso el dólar soja hubiese sido más efectivo aplicarlo en mayo, no en abril. ¿Por qué se aplica ahora? Porque el problema de reservas lo tenés ahora. Ahora no está llegando a poder tener un nivel de reservas para poder generar certidumbres. Si no, en otro caso, en otro contexto, se hubiese hecho en mayo, como digo. Entonces, lo que hace el gobierno es hacerlo en abril y mayo. Entonces, si se resuelve completamente el paro de los puertos y la cosecha empieza a fluir, deberíamos ver un mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque, además, el programa está pensado para que el productor que venda tenga más incentivo a hacerlo al principio y no al final. Porque esos 300 pesos que se dan, se mantiene constante en los 45 días que dura la medida. Entonces, si a vos el tipo de cambio oficial, que hoy en día está cerca de los 220 pesos, te va aumentando, bueno, la brecha entre el oficial y este tipo de cambio en devaluación que se están dando se va achicando. Ahora, el interrogante está porque parte del sector dice, mira, quizás no es tan atractivo estos 300 pesos frente a las expectativas de devaluación que está viendo que se acrecentaron en la última semana. Eso no está tan claro todavía. Lo que sí vemos es que también la demora en la comercialización del productor también tiene que ver con que no le están dando los exportadores a un precio atractivo. Bueno, entonces, es un contexto complejo, digo, es una... Sí, pero vos me hablabas de una corrida cambiaria, de una posible. No fue posible, hubo una corrida cambiaria. Sí, no, pero me refiero... Es cierto que los tipos de cambios financieros volvieron a subir muy fuertemente esta semana. La brecha llegó... Superó de vuelta el 100% la brecha cambiaria desde septiembre, que no lo hacía. Yo me refiero más a una corrida cambiaria donde te corran contra las reservas del Banco Central. ¿Y no fue esto lo que pasó? ¿Contra qué te corrieron? Te corren contra la brecha cambiaria. Si te empiezan a demandar tipos de cambios financieros, su precio empieza a subir, la brecha empieza a subir. Es un problema para el gobierno por dos razones. Porque empieza a tener mayor impacto sobre la inflación, que ya viene muy acelerada y como comentabas recién, estamos viendo nuevos pisos para la inflación de este año. Estamos esperando 115% de inflación para este año. Pero además, si se dispara la brecha, como hizo, recuerdan, en julio del año pasado que llegó a tocar picos del 150%, eso te frena automáticamente la liquidación de divisas porque se cree que va a haber una devaluación a la vuelta de la esquina. Y eso ahí sí te empieza a correr más contra las reservas. Pero esta semana las reservas se recuperaron levemente por estas mayores ventas que se deben por el dólar suja y por el dólar agro. De todas formas, al gobierno obviamente le importa ir controlando la brecha para poder evitar estos efectos que yo comentaba recién. ¿Hay pendiente algún envío del Fondo Monetario para encajar, para sumar reservas? Que dé cuenta, este año hay que pagarle al FMI cerca de 5.000 millones de dólares adicionales a los que nos va a transferir. Esto es la primera vez que ocurre desde 2018 cuando se firma el acuerdo. Entonces el gobierno creo que está negociando reducir un poco ese monto, además de, como yo decía, negociar que tenga que acumular menos reservas por la meta. Porque eso es un mes de importaciones más. Si tenemos el shock de la sequía que te quita cuatro meses de importaciones, esos 20.000 millones de dólares, y un mes más por lo que le tenés que pagar al FMI. Entonces Argentina le dice, mirá, tengo una sequía que es un shock exógeno, que no depende de lo que yo haga o no haga, me llegó del cielo. Reducirme un poco esta exigencia que me haces, creo que la negociación viene por ese lado. Por ahora no hay novedades sobre eso, yo creo que el gobierno está fuertemente negociando para poder reducir esa salida neta este año asociada al acuerdo. Claro. Ahora, esta suba de tasas, plazo fijo ayer a 81%, ¿qué significa? ¿Cómo repercuten? ¿También son regresivas, digamos? ¿También son antiproducción o no? Bueno, cualquier medida que tomes en este contexto de manta corta tiene efectos adversos. Pero a ver, en primer lugar, ¿por qué se sube la tasa? En primer lugar, porque tuvimos una aceleración de la inflación que promedió en el primer trimestre 6,8%, respecto a 5,5% que había promediado en el cuarto trimestre del año pasado. ¿Eso qué hizo? Devolvió la tasa de política monetaria a terreno negativo, es decir, hubo un rendimiento negativo y vos tenés un compromiso con el FMI de tener rendimientos positivos. Es decir, que vos podés invertir en pesos y eso le gana a la inflación. Bueno, en febrero y en marzo no ocurrió eso. Por otro lado, se dispararon los dólares libres, como decías por recién, y entonces la suba de tasas tiene un doble adjetivo, un adjetivo dual. Controlar la brecha y otorgar rendimientos positivos porque estás en el acuerdo con el FMI y tenés que cumplir un poco con esa promesa. Es decir, el Banco Central no podía quedarse inmóvil frente a lo que está sucediendo. Entonces, subió la tasa, pero nosotros creemos que la subió y dejó un sabor a poco. ¿Por qué? Porque la subió y ahora el rendimiento equivalente mensual es 6,8%. ¿Cuánto estimamos que sea la inflación de abril? Y más o menos 7%. Entonces, estarías ahí en terreno neutral negativo, pero no llegarías a otorgar una tasa suficientemente atractiva. ¿Cuál es el efecto adverso? Que yo decía, todas las medidas que tomen este contexto tienen efecto negativo. En primer lugar, que claramente encarece el crédito al consumo y a la inversión. Ahora bien, el canal financiero, es decir, la profundidad que tiene el sector financiero en Argentina para que la tasa tenga un efecto real sobre la inflación y sobre el crédito. El crédito tiene una muy baja incidencia en la economía argentina. Entonces, no es tan relevante ver el impacto realmente que tenga ahí. Si no, más bien, en la brecha cambiaria, como yo decía recién. Bien. Ahora, escucha este debate. Escucha este debate. Todo esto son maniobras internacionales para quedarse contra nuestras riquezas naturales a bajo precio. Y venderlas a ello a un precio alto. Litio, petróleo, agua y no sé qué otras más. Como unas maniobras internacionales, sabiendo nuestra frágil condición económica, para quedarse con nuestras riquezas a bajo precio. ¿Esto es verdad? ¿Existe esta confabulación internacional o somos nosotros los inútiles? Bueno, yo creo que nos vamos a otro plano que tiene que ver con cómo encarar la política productiva y desarrollo de Argentina en los próximos años. Es claro que Argentina no tiene en muchas industrias el know-how, o sea, el saber cómo hacer algunas cosas, el nivel de inversión es necesario, la maquinaria, la tecnología, para poder explotar ciertos recursos que están en Argentina efectivamente, pero que estando no significa que uno pueda gestionarlos eficazmente. Y para eso necesitas hacer acuerdos con empresas internacionales, como ocurrió, por ejemplo, en su momento con YPF y Chevron. Digo, hay acuerdos con empresas que ya tienen capacidad y saben cómo explotar esos recursos para que vos puedas sacarle jugo. Obviamente eso no quiere decir entregar a malas extranjeras recursos, sino que vos tenés que hacer alianzas estratégicas para poder hacer un acuerdo que sea win-win, que sea beneficioso para ambas partes. Pero es claro que Argentina tiene que ir en ese camino porque tiene muchos sectores como la minería, como el petróleo y el gas, la propia agroindustria con todas sus derivaciones de inversión en tecnología, todo un desarrollo de proveedores que se da alrededor de estas industrias, de alguna manera, no las sientas porque ya existen, pero de alguna manera que tienen mucho para desarrollarse. Entonces, ese potencial también tiene un anclaje territorial. Porque, por ejemplo, cuando uno piensa en el desarrollo que está generando ahora la industria textil en provincias como La Rioja, como Tucumán, como Santiago del Tero, por ejemplo, son provincias que generalmente no tienen sectores económicos tan dinámicos. Entonces, desarrollar ciertos sectores o generar industrias asociadas a sectores muy dinamizadores, como decíamos, minería, petróleo y gas, es muy importante, no solo para la Argentina como un todo, sino también para ciertas economías regionales. Ahora bien, eso implica, obviamente, hacer acuerdos que no comprometan la soberanía nacional, pero tampoco que le impidas a una empresa poder girar dividiendo al exterior como se está haciendo actualmente, porque si no, nadie va a invertir acá. Entonces, estamos, creo que, pensando en un extremo, que es esto de que nos van a sacar todos los recursos, y pensando en otro extremo, ¿no? De vuelta, la grieta se cuela ahí en ese debate y creo que tenemos que salir por arriba. Bueno, Santiago Manuquian, director de Ecolatina, muchísimas gracias, muchas gracias y buen fin de semana. Un placer, Néstor, buen fin de semana para todos. Gracias, un abrazo, muchas gracias.